¿Se van el martes? ¿Quita, dónde vas tú? El martes, si, de ahí. ¿Puedo que hayan puesto que no se ha rompido? Bueno, gracias. ¿Quita? Esto sí que se lo ha rompido. Oye, nada, ¿no? No lo sé, es súper mexicano. Gracias. ¿Quién sofre dos comidas? Gracias. ¿No son para mover? ¿Sí? ¿Quién sofre dos comidas? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?